Muy buenas noches, el Museo del Noreste, el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Palacio, en coordinación con la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México a su institución civil. Les agradezco a todos ustedes su presencia esta tarde para ver el panel de aportación genealogía molecular. Antes de dar inicio a este panel, les vamos a solicitar que tengan la amabilidad de ya sea apagar teléfonos celulares o al menos ponerlos en algún formato silencioso, para así poder evitar cualquier penosa interrupción durante la intervención de nuestros panelistas, a quienes, por cierto, me tomo la libertad de presentar una muy breve, unas líneas solamente para hacernos una idea de lo que es una extensa carrera relacionada con la genealogía. Nos acompaña esta noche María Concepción Hinojosa, quien es genealogista e historiadora. Ella es miembro de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México, también de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León y Crónica de Nuevo León. También Ricardo M. Cerda Flores, quien cuenta con un doctorado en Genética y Biología Molecular. Actualmente es profesor de tiempo completo para la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es parte del Cuerpo Académico Consolidado Respuestas Humanas a la Salud y la Enfermedad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, y miembro honorario de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México. También fue investigador titular para el Instituto Mexicano del Seguro Social de 1981 al año 2009. Cuenta ya con 201 publicaciones de artículos científicos indexados, ya dirigido o asesorado al menos 100 tesis de licenciatura y posgrado. Él es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana. También recibimos esta noche a nuestro tercer panelista, quien es Benicio Samuel Sánchez García. Se lo conocen, genealogista profesional y él es presidente de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México. Es miembro de la FGS en Utah, genealogista molecular, y es miembro de sociedades genealógicas en Europa. Demos la bienvenida a los tres panelistas y cedemos la palabra a Benicio Samuel Sánchez García. Bien, pues agradecemos a todos su asistencia a esta primera parte del evento, el panel sobre genealogía molecular. Iniciamos genealogía molecular hace ya algunos años y tuvimos un éxito bastante grande en México. Por parte de la Sociedad Genealógica hicimos más de tres mil pruebas de ADN de forma gratuita. Ustedes andarían, ¿por qué número más o menos? Unas 900 a través de Ricardo. En esta tarea de localizar y de precisar las relaciones de parentesco, contactamos médicos, antropólogos, que nos ayudaran a llegar a todos los rincones de México. Con los antropólogos pudimos trabajar las etnias a fin de poder convencerlos de su aportación. Solicitábamos un cuadro de cuatro generaciones al menos o el aporte en algún formato electrónico, a fin de poder establecer lo que ustedes van a usar ya de forma continua y con mucha sencillez a partir de esta época. Recuerdo también al Teniente Coronel Palmerín Cordero que nos ayudó con los kikapús en el muskis y a ellos los pudimos obtener sus muestras de ADN en los Estados Unidos. Fue un esfuerzo muy grande, llegamos a todos los rincones de México. Tuvimos yo creo que un 98% en la recolección de ADN y formamos el banco genético más grande de Latinoamérica a través de la Fundación Sorenson, que ya desapareció, ya cumplió sus objetivos y ahora esta información se encuentra disponible a través de Ancestry. Gracias, Conchita, por tu presencia y por todo lo que nos has ayudado también en este camino. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias. Cuando iniciamos las personas nos preguntaban si lo que queríamos era saber si descendíamos de Adán y de Eva. Otros nos decían que si estábamos buscando ADN extraterrestre. Y yo pensaba, bueno, quiero empezar contigo, a ver si esto es posible. En realidad, lo que buscábamos era establecer la fórmula para saber en qué momento una línea paterna con otra se une. Eso es lo que buscábamos. Nos quedaba claro el Adán del cromosoma Y y la Eva mitocondrial. Eso no teníamos ninguna duda, no era lo que buscábamos, sino el poder establecer la relación de parentesco entre las personas y poder calcular con cierta seguridad el momento en el que un hombre y otro hombre se vuelven hermanos. Bueno, primos, dicen del otro lado de la frontera. Pero para mí cuando las líneas se unen, entonces es cuando somos hermanos. A partir de ese momento, hacia atrás, todos los ancestros están compartidos. Por eso, ese punto de coalescencia lo llamamos el ancestro en común más recién. En el mercado ustedes van a encontrar actualmente muchos productos. Será parte de esta charla el explicarles qué productos son, para qué sirven. Tenemos los estudios que son para etnicidad, los de genes, los del cromosoma Y y los del ADN mitocondrial. Obviamente que para la genealogía molecular, nosotros necesitamos el del cromosoma Y y el mitocondrial. Sin embargo, ya se nos ofrecen los otros y será importante saber cómo podemos utilizarlos. Vean ese mapa. Y entonces estas son las familias que nosotros tenemos por los grupos de ADN. Obviamente que el que usted sepa qué tan europeo, africano, camboyano sea, pues no le ayuda a saber qué tan pariente es mío. Sin embargo, podemos hablar de que su linaje se ha mantenido en una línea de mezcla mayoritariamente de una de estas porciones de la tierra. El análisis de los genes, que posiblemente durante estas charlas escuchan muy poco, no lo manejamos, porque yo soy el resultado de la combinación de los genes de mi padre biológico y de mi madre biológica. Entonces, al ocurrir esta combinación, yo traigo esta información. Pero ellos son el resultado de otra combinación y hacia atrás las combinaciones van siendo de tal forma que la profundidad en que este tipo de análisis, que le llaman el family finder, nos proporciona es de tan solo 300 años. Y 300 años, pues es hablar de una investigación, pues meramente inicial en la genealogía, sobre todo con las familias que tenemos acá en el noreste de México. Pero pudiera darles una idea de cuántos parientes tienen. El análisis del análisis del cromosoma Y, el que determina el sexo masculino en la persona, ese es uno de los análisis mucho más importantes que puede hacerse el hombre. La mujer, pues por ser mujer no lo tiene. Tendrá que depender de uno de sus hermanos biológicos o de su padre, o entonces empezar una variedad de posibilidades. Ya no tengo a mi padre, bueno, tengo a mis tíos, hermanos de mi padre, o a sus hijos, o a los hijos de sus hijos, a fin de obtener este cromosoma Y, el cual se transmite de generación en generación con muy poca variación. Si imagináramos el cromosoma Y, con una salchicha, una mortadela, lo que hacemos es rebanarlo en secciones, secciones muy específicas. Y entonces tenemos que comparar las marcas de un cromosoma Y con las marcas de otro cromosoma Y y verificar cuántas de estas son iguales. Y entonces establecemos la relación de parientes. El ADN mitocondrial es una enorme herramienta que hombres y mujeres sí pueden participar y practicarse. Yo tengo el ADN mitocondrial de mi madre. Mis hijos tienen el ADN mitocondrial de mi esposa. Yo soy el final de la línea materna mitocondrial de mi madre. De tal forma que entonces mi línea materna, yo podría trazarla con toda seguridad. Espero que sea mi madre, yo creo que sí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos seguro, ¿verdad? Y entonces iniciar una serie de cálculos a fin de establecer de qué familias venimos. En estos análisis no manejamos apellidos, manejamos los valores de estas marcas. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, pues descubrimos que, como les expliqué, el hombre tiene una aportación de espermatozoides y es el que determina el sexo del producto. Entonces supimos que el cromosoma ya ha estado viajando de una generación a otra y adoptando o acarreando, llevando las marcas que desde el pasado se vienen transmitiendo de forma casi inalterable. Determinamos que las mitocondrias, que al principio en la escuela de medicina pues nada más se hablaba de que daban energía a la célula. Ahora sabemos pues que nada más las mitocondrias que trae el espermatozoide al llegar al óvulo, mediante un proceso, se eliminan y solamente quedan las mitocondrias del óvulo. Y entonces comprendimos que la mitocondria tiene su propio ADN y que se reproduce de forma independiente. Nosotros consideramos que tenemos cuatro tipos de ADN, de los cuales no vamos a hablar hoy para no confundirnos. Necesitábamos entonces un planteamiento para saber, para entender cómo calcular la distancia entre las personas, que realmente era lo que deseamos saber y es lo que buscamos que ustedes aprendan mediante estos conceptos que son novedosos. Entonces, primero necesitábamos comparar la genealogía documental, los que tienen investigaciones genealógicas como la mayoría de ustedes, en papel, con sus actas de nacimiento, las fes de bautismo, los de matrimonios civiles y parroquiales y toda la serie de documentos que ustedes usan para hacer las líneas genealógicas. Necesitábamos esta información a fin de obtener, primeramente, la estadística entre una generación y otra. De tal forma que dónde podríamos encontrar a estas personas que tuvieran investigaciones respaldadas con documentación, que casi no tuvieran cálculos y aproximaciones y otro tipo de invenciones que, pues ustedes saben, en este medio se tienen que usar algunas veces, no para quedarse, sino para realizar una búsqueda en un universo documental específico. También buscábamos que estas personas estuvieran emparentadas entre ellas, que compartieran ancestros en común. ¿Dónde podríamos encontrar este universo de personas? En Utah, donde existe un universo de personas que tienen sus genealogías bien hechas, con documentos. Ellos empezaron la práctica de la investigación genealógica por allá de 1840. Por lo tanto, los que iniciaron fácilmente pudieron llegar rápidamente a Europa, tanto a la Europa continental como a las otras islas. Y además, ellos tuvieron una práctica peculiar debido a su creencia. Ellos lo llaman el orden del matrimonio celestial, en donde un hombre tenía esposas, varias esposas de forma simultánea. Y esto nos permitió, entonces, verificar este universo de personas, comparar su información genética y ver cómo el cromosoma Y había viajado entre las generaciones. Pudimos ver cómo el ADN mitocondrial había viajado por estas líneas bien documentadas. Y pudimos establecer los primeros cálculos estadísticos entre las generaciones. Gracias a estas genealogías bien documentadas, a sus archivos genealógicos, al esfuerzo que han iniciado de microfilmar y digitalizar los registros, fue como nosotros pudimos tener este apoyo. La enorme cantidad de microfilmes que se usan para respaldar la investigación son muy importantes. Y sobre todo que lo ordenaron en el software en el lugar correcto, de tal forma que nosotros podíamos procesar esta información de una forma más rápida. Como les dije, empezamos con las familias importantes de Utah, por los nombres de los primeros o de los pioneros de la iglesia. Y pudimos establecer, entonces, estos vínculos. Tomamos a la familia Smith, tomamos a la familia Young, Taylor, en fin, a muchas más. Y pudimos obtener, gracias a esto, una fuente de información muy importante. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, entonces, se volvió nuevamente importante para nosotros. Si ya era importante, por los microfilms, por las informaciones genealógicas, la forma en que ellos se comportaron en el siglo XIX, fue mucho, muy importante para nosotros. Ellos en su página de información, ponen esta pregunta acerca del matrimonio, y ellos explican por qué lo hicieron y el fundamento religioso que tienen. Bueno, si hablamos de bendiciones, para nosotros fue una bendición el que ellos tuvieran ese tipo de matrimonios, que tuvieran ese tipo de investigaciones, que desarrollaran el software para preservar los árboles genealógicos, que esta información la pudiéramos consultar de forma gratuita. Entonces, para nosotros fue un nuevo universo. Explicando esto, pues, el esposo compartía varias esposas y pudimos seguir las líneas del cromosoma Y. Y pudimos ver en esto, encontramos algunas sorpresas, pero las familias nos explicaron que se debía a la bondad del primer esposo que había tomado ya a esposas de otras que habían quedado viudas y con hijos, pero que les habían dado el derecho de usar su nombre, no solamente casarse con ellas, sino adoptar a estos niños. Y entonces tuvimos que descartar o, bueno, informar a algunos que se creían descendientes biológicos de algunos de estos pioneros, e informarles, bueno, pues, que ellos tenían otras líneas. Y les pido disculpas por haberles puesto mormones, ¿verdad? Entiendo perfectamente que el título debe ser La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero ya casi es más famoso y popular el nombre. Para los que saben, eso es lo que buscábamos. Esto es lo que nos hace entender en qué momento somos parientes. Esto pudiera ser el árbol genealógico de la humanidad, en una forma explicada sencilla, donde hasta abajo tenemos algunas variedades o familias de ADN, y entonces los puntos donde se unen, eso es lo que nosotros llamamos la coalescencia. Y es precisamente lo que buscábamos entender y poder calcular con precisión. Una precisión que es sorprendente como una herramienta de investigación genealógica. Porque les digo, aquí ya no importa el apellido. ¿A qué importa nuestra información genética? Del cromosoma Y necesitamos al menos 37 marcadores. Entonces, si usted va a solicitar un análisis de su cromosoma Y, pues por favor, que al menos tenga 37 marcadores. No hablo mal del proyecto de National Geographic, pero en realidad los marcadores que ellos usaron fueron muy pocos para bajar sus costos operativos. Y entonces, pues lo que les digo, a menor número de marcadores, pues todos somos parientes. A mayor número de marcadores, la precisión del momento en el que somos parientes es más segura. Y esto es lo que realmente buscábamos. Si pudiéramos imaginar que eso es una secuencia del ADN, podemos ver los cuatro nucleótidos que lo componen. adenina, timina, citosina y guanina, de las cuales nada más hemos puesto la letra con la que inician. Y hay una estrecha relación entre citosina y guanina. Siempre se unen. De tal forma que si en un lado tenemos citosina, pues del otro lado vamos a tener guanina. Y si tenemos guanina, del otro lado tenemos citosina. No hay otra. Igual con adenina y timina. Partimos esa cadena de ADN y nos quedamos nada más con la mitad. Y entonces empezamos a ver las frases que se forman. Si ustedes ven esta, inicia A, A, C, A, 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 T, C, G. Y entonces, sin hacerles mucho revoltijo, contamos las veces que una frase se repite. Y a ese marcador le decimos cuántas repeticiones tiene. Si imagináramos esto a un número telefónico, pues, ahí puse el 01800 428 1050. Y el siguiente número telefónico termina en 51. Pensamos y decimos, ah, estos números están cerca. Para explicarles esto, pues así buscamos que nuestros marcadores, entre más marcadores tengamos iguales, cerca estamos. De los 37 marcadores, si tenemos 34 o 35 iguales, estamos lejos. Estamos lejos. De tal forma que, bueno, pareciera complicado estar buscando qué marcadores tengo yo. El ADN mitocondrial, como les dije, pues viaja en lo que pensábamos que nada más daba energía a la célula, la mitocondria. Y supimos que el ADN de la mitocondria se reproduce de forma independiente en sus propios tiempos, distinto al de los demás órganos de nuestro cuerpo. Y vimos cómo esto nos ayudaba únicamente en la línea materna. Mis hijas no transmiten la línea paterna ya. Y mis hijos a sus hijos no transmiten la línea mitocondrial, sino la de su esposa. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos a fin de determinar si yo ya no tengo o no tengo hijos o hijas, a quién voy a invitar a que me aporte su información genética. Y de ahí que sea importante lo que mencionábamos en la conferencia pasada, no solamente hacer una genealogía ascendente hacia el pasado. Hay momentos en que debemos detenernos y recuperar la información de todos los hijos que ya hemos tenido. Es decir, yo voy a mi abuelo, ahí está mi padre, pero necesito a todos los hermanos de mi padre, hermanos y hermanas, y con quienes se casaron, y qué hijos tuvieron. Y entonces, regresarme. Esto es muy importante a fin de poder precisar quiénes pueden aportarme una información genética de forma fidedigna. 37 marcas del cromosoma Y y al menos tres regiones del ADN mitocondrial. Este es el tipo de resultados que se ofrecen ya en la página. Como ven, nos da el nombre, el apellido, el momento en que se hizo la prueba. Y voy a tratar de señalar aquí, esta también nos calcula la relación de parentesco que nosotros tenemos con estas personas. Así de sencillo se ha vuelto la genealogía molecular. El sistema ya calcula el momento en el que los que van participando se van haciendo parientes unos de otros. Cuando realizamos estas pruebas, esto no era tan posible. Sacábamos unas curvas, unas cuestiones, recordará don Jorge, al menos sabíamos el aplogrupo y estas cuestiones. Ahora el banco de información se ha vuelto ya tan preciso que podemos obtener los nombres, el grado de parentesco, el correo electrónico, los apellidos que van manejando, los aplogrupos paternos y maternos. Hemos avanzado bastante en esta herramienta, hemos avanzado bastante en un periodo ¿cuánto le echamos? Como de 15 años, de 15 años. Trabajamos bastante, muchos de ustedes participaron, nos ayudaron, visitamos a muchas personas, nos arriesgamos a tantas cosas a fin de poder obtener esta herramienta. No son baratas, tienen un costo que los laboratorios hacen, esperamos que pronto en México podamos tener este tipo de productos ofertándose, pero realmente al pasar de la genealogía documental y de estar buscando personas que tengan mis propios apellidos, a pasar a comparar mi información genética y saber en qué momento me uno con cualquier otra persona de cualquier otro apellido, de cualquier otro país, eso para mí es una de las cosas más grandes que hemos logrado los seres humanos. ¿Dónde está escrito el árbol genealógico de Adán y Eva? Bueno, pues ustedes saben, hay opiniones, hay quienes dicen que está en Génesis, si yo hablara de textos yo diría pues no está en Génesis, para mí estaría en el primer libro de Crónicas, donde ese libro es completamente genealógico y lo recomiendo, ya se lo recomiendo a Gustavo, a ver si ahora que tenga hijos, pues ahí encuentra un nombre entre uno de los miles que están ahí. Para mí, el árbol genealógico de Adán y de Eva está escrito en nosotros mismos y nosotros mismos somos un tesoro y debemos valorar este mecanismo que nos permitirá desde mi punto de vista volvernos hermanos, cambiar nuestra forma de pensar, quitarme las etnias, las nacionalidades, los idiomas y entonces descubrir el momento en el que yo soy pariente de otra persona. Muchas gracias. Gracias. Todo muy bien. Ricardo, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Claro, ¿cómo es? Desde hace mucho tiempo, este, Ricardo ha tenido proyectos mucho, muy importantes, ha trabajado inclusive, ¿recuerdas la emergencia aquella del 2009? Ajá. De HN1, N1, y cómo se dividió la secuenciación en grupos a fin de poder sacar rápido lo que la mayor parte de las personas pensaba que era una fantasía, una mentira, ¿verdad? Este virus de la influencia porcina, pero que en realidad fue una cuestión crítica. Ricardo participó en la secuenciación de un segmento de esto, del virus. Y bueno, que nos cuente. Bueno, buenas noches y agradezco la invitación que se me da. Yo realmente soy científico, más que maestro. No me gusta ser maestro porque se me hace muy difícil reprobar a alguien. O sea, toda la vida he estado como científico, pero se jubila uno de un instituto, el Seguro Social, y bueno, y otras entidades para seguir desarrollando investigación. seleccioné y opté bien por entrar a la enfermería. Es un área muy bonita, un lenguaje muy diferente a todos, pero he conocido en ellas, principalmente porque son mujeres, ¿verdad? El gran ahínco de ayudar al prójimo, entonces, eso me hace seguir con ellas. Bueno, como en todas las cosas, como en todas las cosas, posiblemente falta alguien dentro del panel, ¿verdad? Por emergencia, pero yo ideé toda la plática que dio Samuel. Muy bien, buen maestro. Bueno, empecemos con genética. Anteriormente se decía que la genética era el estudio de la herencia y la variación. La herencia implica la transmisión de características, como decía Mendel, de abuelos, padres a hijos. Pero miren ahora cómo ha cambiado, ¿verdad? El término genética. Les decía la herencia y la variación. Si cada uno de ustedes voltea y ve a su compañero, verá diversidad, verá variabilidad. Somos diferentes. Obviamente, verán esto, no somos clones, no somos clones, pero hay individuos que tienen similares características que los hacen susceptibles posiblemente a diabetes, a obesidad, a cáncer de mama o incluso a vivir más tiempo. Obviamente, nosotros tenemos una variabilidad. Comentaba Samuel sobre los genes. Fíjense que dentro de los genes hay genes que crean variabilidad, pero hay otros genes que son neutros y esos genes neutros que han permanecido a través de las generaciones son los utilizados para realizar genealogía molecular. Entonces, yo me he dado la tarea de trabajar genes neutrales y genes variables. Entonces, para no confundir. Otro de los puntos importantes es en cuestión del DNA mitocondrial. El esperma va en movimiento y cuántas mitocondrias creen ustedes que llevan la información genética del hombre. Realmente es una mitocondria. Solo le sirve para mover la colita y llegar y en el momento que está próximo al óvulo, ya que está ahí, se corta la cola y no entra el DNA mitocondrial del hombre. Hay estudios que dicen que sí. Algunos, pero muy poco probables. Pero así es como se maneja el DNA mitocondrial. ¿Cómo serían los genes? Pues neutros, ¿verdad? Para poder saber la ancestría que tenían todos ellos. Tenemos una población mestiza mexicana, ¿verdad? Obviamente con una alta frecuencia de obesidad, de diabetes. Y existen marcadores como estos, los primeros llamados antropométricos. No crean que soy yo, ¿verdad? Pero se pueden doblar el dedito, ¿verdad? O hacer algunas características como doblez de lengua, oreja peluda, etcétera, etcétera. Son características dominantes, ¿verdad? Que se tenían en el pasado. Incluso uno de los primeros marcadores fue la fenilteocarbamida. Esa tirita que probó un doctor junto con su asistente, lo descubrieron la fenilteocarbamida, lo probaron y a uno le sabía dulce y a otro le sabía amargo. Fue el primer marcador forense que se utilizó hace muchos años y ahora se asocia mucho con obesidad porque dicen si una persona le sabe a papel, no sabe distinguir el sabor y entonces vamos a tener familias que le ponen mucha sal o mucha azúcar a sus alimentos. Entonces, son marcadores del pasado pero que están actualmente sin utilizados para asociarlo con algunas enfermedades como la diabetes y la obesidad. Incluso se pueden ver aspectos políticos donde influyen marcadores, se los comentaré. Este era un país en Rusia, una ciudad y la gente tomaba el agua y a algunos les había sabor dulce y a otros amargo y empezaba la guerra donde los que les había amargo decían oye, pues hay que cambiar hay que ponerle algo a todo lo demás van con el alcalde y el alcalde dice, no, para quitarnos de problemas yo lo voy a probar lamentablemente el alcalde le sabía también a dulce o papel entonces tuvieron que aguantarse toda la población con esa agua sabor amargo pero para que ven las repercusiones de que tiene un marcador genético a nivel político bueno obviamente ya se asustaron saber genética es un monstruo así como saber el genoma de todo tenemos 25 mil genes tiene mitocondrial 46 cromosomas algo que ya explicó Samuel excelentemente ¿verdad? no lo vamos a ver todo esto ¿verdad? ya lo he explicado como verán aquí está la teoría de coalescencia ¿verdad? ahí está la formulita ¿verdad? explicada por este señor Kingman ¿verdad? desarrolló eso obviamente lo que ya explicó de el pasado y hay que buscar el presente pero se acabó la primera parte la historia es cómo me involucré en la genealogía molecular entonces espero que les agrade esta era una vez ¿verdad? trabajando en biomédicas obviamente es un centro de investigaciones donde pues nos llegan los casos más extraños nos llegaban esos casos donde los hijos salen con alguna malformación anormalidad cromosómica y nos llega una familia que tenía un niño con síndrome de Down obviamente se le atiende estaba yo en citogenética viendo los cromosomas obviamente al tener un resultado le decíamos al doctor Raúl Garzachapa el diagnóstico y él lo que decía bueno que venga la familia para dar un consejo genético obviamente lo que buscan las familias es tener otro hijo normal lamentablemente se le da el consejo genético y al siguiente año viene con otro niño Down y viene el siguiente año con otro niño Down y allá eran tres entonces obviamente es muy difícil sacarse la lotería tres veces y científicamente uno dice bueno algo debe estar pasando no podemos no puede ser repetitivo voy al banco de sangre el 25 y obtengo un conjunto de células con las cuales determino que el papá no era el papá ninguno de los tres entonces ahí viene el punto de me involucrarme en el aspecto de no paternidad o aspectos forenses inicio con todo esto pero que se requiere realmente para conocer la frecuencia de cormudez en la población obviamente adelantando muy poquito si han leído algo sabrán que la mujer mexicana es la mujer más infiela en el mundo y eso me entra un reporte que se hace de mujeres que entran a internet y se ve que son mujeres mexicanas casadas y que tienen hijos con obviamente el lover el amante y resulta pues un pequeñín ¿verdad? un milagro entonces primero lo que hay que hacer para darme la tarea de saber que estaba pasando pues obviamente era conocer la estructura del mexicano que ahora se le llama estructura genómica y pues lo han realizado muy bien y para esto hay que saber algo de historia la fundación de Monterrey nuestro Monterrey ¿verdad? obviamente con mucha gente proveniente con origen judío-sefárdita con indígenas del amor que tuvieron Hernán Cortés ¿verdad? con la Malinche Hernando ¿verdad? no es Hernán Cortés y han pasado cerca de 17 generaciones humanas nosotros en genética decimos que una generación equivale a 20 años ¿verdad? entonces obviamente somos una mezcla de tres poblaciones en este caso la relación fue unidireccional como no había españolas pues la indígena bateaba con tres poblaciones indígenas caucásicos y africanos entonces la la mezcla fue unidireccional no bidireccional de ahí que puede explicarse muchas enfermedades que tenemos actualmente en el noreste obviamente siempre ha habido evolución y ahora tenemos pues esta ciudad evolutiva es una población de pavimento ¿verdad? una ciudad de pavimento donde de acuerdo a un buen zoologo ¿verdad? Desmond Morris nos dice que vivimos en jaulas si ustedes ven las especies al aire libre silvestres pues no hay tanta obesidad no hay asesinatos no hay violaciones el problema es cuando se encierran y el hombre se ha encerrado y aventado la llave en este momento estamos también en una jaula aún así y cuando va uno manejando así como que dicen adiós entonces hay un montonal de jaulas que existen ¿verdad? y eso propicia pues muchas enfermedades propicia también comportamientos otro aspecto es que no solamente las tres poblaciones ancestrales participaron tuvimos mucha gente ¿verdad? que venía de China japoneses árabes turcos egipcios y se distribuyeron por todo lo que es México si se fijan en Nuevo León ¿verdad? hay árabes egipcios coreanos aquí tenemos una familia japonesa en Yucatán por ejemplo ¿verdad? tenemos unos cowboys en Torrán Coahuila también existían ellos ¿verdad? entonces no solamente somos una población de tres ancestrales sino de muchas nuestras mujeres mexicanas dan la bienvenida siempre al extranjero ¿verdad? entonces bueno ¿qué publicaciones hemos hecho? hemos hecho publicaciones a nivel molecular hemos distribuido los estudios en el noreste principalmente sabemos que la migración que tiene actualmente nuestra población de Monterrey es de 60% migrantes perdón migrantes a ver ¿cómo están? aquí por ejemplo provenientes del centro y sur del país o sea ya no hay mucha gente que tenga cuatro abuelos de Nuevo León ¿verdad? hay un mestizaje completo ¿verdad? es una población de bastante gente de todo esta gráfica muestra que a pesar de todo ¿verdad? nuestras poblaciones si se fijan aquí de 0 a 1 podemos observar que nuestra población tiene más tendencia europea y aquí es mínima indígena esto se empezó a manejar a nivel individual se conoce como mezcla genética individualizada que podemos también hacer este tipo de análisis a ver cuánto tienes de africano de indígena europeo por eso fue la mancuerna con Samuel ¿verdad? trabajando todos estos detalles otros marcadores por ejemplo aquí manejando algo en México americanos porque también son mexicanos pero residen allá somos vivos diferentes ¿verdad? y vemos lo siguiente de que ¿qué tan variable es esta población de México americanos? pues realmente 99% somos hermanitos ¿verdad? o sea es poca la variabilidad en mexicanos obviamente como en todas las cosas es una mezcla donde hay mucha lechuga tomate cebolla en diferentes partes del país ¿verdad? pero al final todos somos este el mismo componente principalmente ¿cuánto contribuye al lugar de nacimiento de ellos si eran de Texas o eran de de México? pues punto 71 o sea que no hay diferencia en cuanto si es hombre o mujer tampoco o sea que realmente el 99% de nuestro genoma es de hermanos como decía Samuel ¿verdad? se está comprobando sin necesidades de genealogía molecular ¿verdad? ya se está demostrando ahí ¿verdad? ese punto este lo hicimos también para nuestra población de Nuevo León y aquí está la cosa ¿cuántos seríamos de hermanitos? 96% pero aquí se influye mucho donde nacieron sus cuatro abuelos o sea que ha habido dinámica ha habido movimiento obviamente por este la Coca-Cola cuando fue fundada cervecería todo eso la migración de estas gentes influye en nuestra población mexicana este como en todas las cosas obviamente en estadística queremos ver cómo son los genes cómo se distribuyen en cada persona los genes es normal o es paranormal ¿verdad? entonces para saber esto los análisis que hemos realizado ¿verdad? para esto hemos constatado que la gente de México americana se distribuye normal fíjense cómo empieza a incrementarse como una campanita y lo empieza a disminuir es algo muy bueno eso de nuestra población no lo puedo decir lo mismo del centro y sur del país porque no han demostrado estas distribuciones normales de tal forma de que existiría una calidad muy buena en la respuesta que diéramos en algún aspecto de laboratorio en cuestión de tecnología molecular que no lo han realizado por eso se interesaron mucho nosotros ¿verdad? sí ¿verdad? y obviamente cuando me ofrecen a mí me hacen viajar por las 32 ciudades de toda la república y trabajar todo eso bueno ¿ya se durmieron? ¿qué diferencia hay entre la población todos conocen estar contida el condado de estar contida ahí viven los mexicanos también como los de Nuevo León y podemos observar que la influencia española es muy alta 76 73 y indígena 26 y 23 o sea no hay diferencia entre la población de Nuevo León o el noreste de México con la México americana desde Texas hasta California o sea somos los mismos mexicanos pero hablando de diferente idioma las poblaciones más importantes obviamente pues Nuevo León Jalisco y el Instituto Federal aquí encontramos que no hay diferencia tampoco en perdón en la contribución de españoles amerindios y africanos o sea que no hay diferencia ni en Nuevo León Jalisco ni en el Instituto Federal a pesar de que veamos que hay ciertas características fenotípicas no se hace tengo un amigo que se llama Mark Strieber y con él estamos haciendo el doctorado en Houston entonces ahorita ya está él dirigiendo un proyecto grandísimo en toda Latinoamérica ¿verdad? él es blanco ojos de color rubio etcétera todo un caucásico entonces en su labor cuando estaba él mandó llamar al staff de su laboratorio y les pregunta a ver tráigame por favor la base de datos de los caucásicos se la traen y dice oye hay algo extraño hay una persona que pues no tiene genes más africanos tienen 30% dice ¿cómo? a ver repítanlo cinco veces repitieron y como en Estados Unidos cuando tú haces un proyecto tienes que pedir permiso para saber quién es el individuo ahí están esperándolo llega el nombre y es Mark Striever él mismo que tenía el 30% de genes africanos ¿qué es lo que hace un científico y me temen cuando sabe eso pues mamá se olvida uno de los demás científicos y dice mamá ¿qué pasó? no, no lo que pasa es que el mestizaje obviamente el mestizaje no es cierto el mestizaje de hombre hombre latifundista ¿verdad? pues bateaba con todas las africanas ¿verdad? y aquí fue diferente en México fue mucho muy diferente porque fue una empresa principalmente masculina la que llegó para esclavitud y trabajar en minas sobre todo eso más o menos vamos a ver entonces ¿qué es lo que hemos hecho ahora? obviamente tenemos un combate muy fuerte con el genoma humano desarrollado por InmeGen obviamente no creemos mucho en sus resultados ¿por qué? porque algunos colegas lo que hacían era pedir hasta los gobernadores pedían sangre para completar la muestra o llegar a instituciones privadas donde hay más italianos y todo eso o sea hay ciertas fallas en la colecta de datos nosotros somos la contra de esto y obviamente con gente antropóloga física muy importante ¿y qué es lo que vimos? de que México tiene tres son tres Méxicos en uno o sea se le llama Clinas todos los del norte son diferentes a los del centro y diferentes a los del sur obviamente hay modelos estadísticos muy fuertes donde vemos por ejemplo aquí trabajando el centro de la región ¿verdad? Chihuahua Nuevo León Jalisco Hidalgo México Puebla Veracruz Campeche Yucatán hay una diversidad en cuestión de influencias europeas caucásicas y africanas aquí está un errorcito que se tuvo porque agarramos esa población y la muestra se obtuvo principalmente ¿de qué? Pues de universidades privadas entonces ¿cómo era posible que tuvieran más contribuciones españolas que las demás? En fin en todas las cosas hay errores ¿verdad? Pero lo bueno es que nos dimos cuenta ¿verdad? en todo esto Otro de los aspectos importantes volviendo a lo del síndrome de Down si se acuerdan ¿verdad? Pues obviamente en ese tiempo había muchas muertes de mujeres de Chihuahua y todo lo demás había la PGR había problemas y obviamente la tesis mi aversó en aspectos forenses me fui a Estados Unidos y tuve la oportunidad de estar manejando todo esto con el FBI entonces de esta manera ustedes podrán ver aquí que bajo estos marcadores genéticos que se ocupan para paternidad para asesinatos y todo lo demás pues logramos saber las probabilidades de exclusión de ser el padre o entre la diferencia entre dos personas aquí podemos observar de que la probabilidad de encontrar una persona similar a ti es uno en tres billones de gentes o sea más grande que la población o sea la confiabilidad de estos marcadores es súper ¿verdad? Grandísima ¿qué más? de acuerdo al aspecto de no paternidad encontramos hicimos un estudio donde íbamos al seguro social ¿verdad? las agarrábamos en la tardecita porque llegaba el marido ¿verdad? bueno el supuesto papá del niño ¿verdad? llegaba bien tomadito ¿verdad? las tres y feliz ¿verdad? regalando puros y pues nosotros agarrábamos la sangre de la mamá pero en la mañana llegábamos por toda la por toda la sangre de los bebés recién nacidos y picoteábamos al supuesto papá obviamente llegábamos en la noche y ya sabíamos al siguiente día si era o no era el papá entonces digo lo que es la investigación entonces encontramos que aproximadamente un 12% es la probabilidad de cormudez que hay aquí en el noreste ¿verdad? ya un amigo en un congreso que acaba de dar encontró en estudios de Guadalajara 30% o sea que va en aumento la liberación femenina ¿verdad? ahí va se van liberando entonces sí obviamente es un buen negocio me ha tocado estar aquí en universitario ¿verdad? y así de repente está la chica llore y llore ¿verdad? y el joven dice ¿verdad que no es mío? ¿verdad que no es mío? diciendo la secretaria entonces está uno sentado no debe de hablar no van a decir nada al final digo ¿y qué pasó? no es que él es el amante de ella y el que batió bien fue el marido o sea que era hijo de su esposo ¿verdad? ella quería que fuera entonces hay cada caso ¿verdad? que existe bueno nuestros indígenas ¿son iguales? ¿son los mismos? a pesar de que hablen el idioma a pesar de que usen pues sus indumentarios ¿verdad? aquí estamos demostrando que no que ya los indígenas son este mestizos también miren ya ya todos estos náhuas sotomías ya tienen una contribución incluso los náhuas de Coyolillo que están en Veracruz miren la influencia que tienen africana es grandísima ¿verdad? entonces somos una mezcla muy grande ya los indígenas ya es muy difícil encontrar un indígena demasiado difícil estar volviendo a ser mestizos como última parte obviamente he manejado el apellido como trabajabas en el IMSS tienes que asociarlo con enfermedades y lo que hemos encontrado obviamente ahí están estos apellidos Mónica Montemayor me proporcionó algunos de ellos ¿quién va a querer que se los devuelve? entonces aquí tenemos por ejemplo tenemos nosotros en genética le decimos polifiléticos algunos apellidos como el Martínez García Rodríguez González y Sánchez obviamente esos se distribuyeron por todo México y hoy tienen un sistema de adaptación mucho mejor pero ¿qué pasa? muchos de ellos migraron hacia el norte donde tenemos obviamente los apellidos Garza, Chapa, Treviño Cantú, Montemayor de todos ellos planteamos que Montemayor con respecto a diabetes esta es la asociación encontramos que era la que tenía la menor frecuencia de esta enfermedad y lo tomamos como referencia y observen el riesgo que tiene una persona que se apellida García Rodríguez tienen siete veces casi más de tener riesgo de diabetes ¿verdad? en su genoma obviamente es un estudio de caso control eso no significa que todos sean así ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? porque estamos tratando de buscar los genes de las enfermedades y el apellido es una forma de lograr eso entonces estamos viendo esto de que tenemos un alto riesgo de tener esta enfermedad con respecto a los apellidos monofiléticos o apellidos que son propios de la región la obesidad es un gran problema tratar de dar una respuesta es muy difícil conocemos muy poco de esto obviamente se infiere la genética el comportamiento ver televisión es un monstruo es un monstruo esto hay muchos factores virus el ambiente en útero que se llama epigenética la presión psicología o sea poco conocemos realmente de esto algunos hacen la dieta otros también lo hacen algunos le funcionan otros le funcionan en fin tenemos una diversidad de variabilidad que no vamos a explicar en este caso son marcadores no neutros son marcadores de DNA diferentes ya voy a terminar entonces aquí está un aspecto que estamos trabajando Samuel con toda la fundación y como pues bueno orteño oye pues yo quiero que me hagan el mío y nada me pesó porque ya me dieron mi certificado Ricardo Cera Flores con Z ahí le ponen quién sabe que se equivocaría una mutación y me dan mi tocondrial y luego me dan mi cromosoma y quizás que nada que resulta que que Ricardo Cera Flores normal no era así sino era paranormal era Gómez y no era no paternidad sino un aspecto genético de obviamente mi perfil verdad mi perfil era ese entonces mi nombre sería doctor Ricardo Cera Flores sería Ricardo Gómez Flores es pregunta no es afirmación mi email va a cambiar verdad creanlo no es enfrentarse algo muy duro si causa risa pero no es muy difícil plantear eso y se los dejo como pregunta qué harían ustedes muchas gracias es una pregunta bastante difícil de contestar verdad porque pues ya tenemos los marcadores de los apellidos ahora qué haríamos si nuestros apellidos no corresponden a nuestro marcador bien pues quisiéramos iniciar la segunda la segunda etapa de este evento y avisarles que mañana por la mañana algunos de nuestros homenajeados del día de hoy estarán en disponibilidad de darnos algunas charlas y de contestar preguntas a partir de las 10 de la mañana el ingeniero Guillermo Garmendia también él ya trae un tema del que quiere hablarnos mañana historia del nuevo reino de león que Alonso de León no conoció y esto es una 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 aportación muy importante para el día de mañana tenemos la visita de John Inclan que tiene más de 40 años de trabajos genealógicos con quien hemos estado en Mancuerda mucho tiempo y ustedes podrán tenerles aquí cerca y preguntarles sé que el 20 de noviembre se nos atraviesa pero traten de 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 venir déjenme voy al allá a mi espacio yo creo que nos vamos Ricardo Conchita muchas gracias muchas gracias y voy a voy a pues a pedirles si me ayudan con las sillas voy a solicitar pues que nos acompañen aquí en la mesa el doctor Luis Cavazos Guzmán quien es miembro del Consejo de la Crónica de Santiago y además es el historiador de la medicina en Nuevo León amigo entrañable y primo ¿verdad? al doctor doctora Leticia de los Santos quien es presidenta de apellidos noristenses a la licenciada Yuri Parras Aldíbar quien es consultor en la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México al ingeniero Roberto Herrera quien es el presidente entrante de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León al genealogista Alfredo Cárdenas miembro de la Sociedad Genealógica y de Historia Familiar de México además de otras sociedades genealógicas en el Estado de Nuevo León y que pues nos ayuda hace unos árboles muy bonitos un aplauso para él pues adelante al iniciar hoy estos estos trabajos con el que vamos a finalizar nuestro nuestro año hemos querido tener esta reunión porque cumplimos 25 años de estar en el ámbito de la genealogía han sido 25 años que hemos compartido con muchos de ustedes con diversos archivos con FamilySearch con cientos de notarías parroquiales con los archivos generales y estatales y hemos querido hoy reconocer el trabajo de investigación de historiadores de genealogistas que han aportado a la genealogía de México de Centro de Sudamérica y de España sus trabajos agradezco también a los que nos han ayudado con el patrocinio para este evento quienes han aportado recursos tiempo y talento para que podamos reunirnos hoy a partir del año que viene esta será nuestra casa en la que sesionaremos dejaremos nuestro lugar en la matroplaza y nos vendremos para acá como les dije bueno las personas que son nuestros asociados estarán viendo esta transmisión en vivo hoy en diversos lugares de México Estados Unidos y de Europa a ustedes que no están presentes pues les agradecemos también el acompañarnos y dedicarnos estos momentos quisiera yo referirme a estos 25 años que tenemos en la investigación hemos podido firmar durante este tiempo convenios con muchas sociedades los más importantes han sido los convenios que hemos tenido últimamente para digitalizar ya no con FamilySearch sino con el proyecto del Hispanic Heritage Project el cual nos ha facilitado tres cámaras para digitalizar hace poco y acabamos de digitalizar nuevamente el archivo de Parral en Chihuahua por completo estamos ahorita trabajando en un fondo colonial en Guadalajara nuevo que no que no se había contemplado por FamilySearch entonces lo estamos trabajando tenemos una cámara extra que pensamos traer a Nuevo León y Corbuina ahora que ya tenemos nuevos cambios en los gobiernos y cuando esta información la haremos llegar a FamilySearch si le interesa por lo pronto estamos agradeciendo a la Federación de Sociedades Genealógicas a la que pertenecemos en los Estados Unidos el aporte el apoyo que más de 200 sociedades genealógicas allá nos están ayudando para poder digitalizar los fondos coloniales en México y ponerlos a su disposición tenemos ya en mediana consulta el archivo de Parral el nuevo archivo de Parral que solamente estaba en consulta en el microfin y no a través de los centros de historia familiar sino a través de otras universidades particulares lo cual hacía que esta renta fuera muy costosa ha sido un trabajo intenso hemos tenido cientos de talleres y de conferencias en las que hemos aprendido más nosotros acerca de lo que realmente sucede Ricardo pues tuvo que viajar por México nos ayudó a comprender el genoma nos ayudó a comprender esta genealogía molecular compartimos compartimos con él muchos trabajos muchos sacrificios interrupciones bloqueos para enviar ADN en fin una cantidad de imponderables que realmente hemos podido sortear a través de este tiempo sabemos que no somos una sociedad genealógica común ordinaria como las tradicionales que se reúnen un lugar y tratan cosas locales nosotros hemos podido ir más allá y abrir nuestras oportunidades si este proyecto después de que desocupemos estas cámaras es posible que lleguemos a Cuba a través de nosotros y poder entonces rescatar también los fondos coloniales que están ahí y creemos que todo esto pues va a ser será en beneficio de todos nosotros bueno procederemos entonces a la entrega de las constancias después de lo cual yo pediré que este Johnny Clank nos dirija un mensaje y entonces pasaremos al al brindes ¿están de acuerdo? y una fotografía que necesitamos del grupo entonces vamos a iniciar ¿de acuerdo? es posible que algunas de las personas que mencionen no se encuentren presentes pero les suplico por favor que los reconozcamos nació en Santa Catarina en Nuevo León en 1965 estudió filosofía en la Universidad Univa de Guadalajara tiene posgrados en teología educación y en historia se dedica a la investigación de historia regional y de la problemática educativa en México ha recibido siete medallas al mérito como la otorgada por el municipio de Santa Catarina Capitán Lucas García al mérito histórico Capitán Alonso de León por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia Geografía y Estadística medalla al mérito de Antropología e Historia Centro Nuevo León la medalla al mérito histórico José de Escandón otorgada por la Sociedad Tamaulipeca de Historia Geografía y Estadística de Matamoros un aplauso por favor para Antonio Guerrero Aguilar pues ya saben ya les he contado la historia de la siguiente persona que primero fue mi cliente luego fue mi alumno y ahora es uno de mis asociados nace en Monterrey Nuevo León se unió a nuestra sociedad en 1994 donde siempre ha impulsado las relaciones entre nuestra sociedad y las sociedades genealógicas en los Estados Unidos actualmente es empleado para FamilySearch en la Family History Library en Salt Lake City, Utah un aplauso por favor para Arturo Cuellar González miembro de la Sociedad de Genealogía de México desde octubre del 2003 a la fecha organizadora de las helisondadas a partir ha sido secretaria de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León presidenta de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León secretaria de esta sociedad integrante del Comité de Honor y Justicia ha paleografiado parte del libro del índice de matrimonios de Catedral de Monterrey y es una de nuestras principales indexadoras porque olvidé mencionar que como sociedad genealógica nosotros somos el grupo que apoya FamilySearch con más de 500 árbitros y eso lo podemos decir somos un esfuerzo muy grande a nivel nacional y Edna Elizondo recibimos con un aplauso a Edna ella en un año indexó perdón arbitró más de 40 mil nombres que ahora están en consulta en FamilySearch muchísimas gracias por tu ayuda es increíble la relación que tenemos con FamilySearch a veces la tenemos de buenas con sus gerentes a veces la tenemos de malas con sus gerentes con quien a veces más batallamos son con sus misioneros pero bueno el trabajo se tiene que hacer y nosotros no dudamos de que nuestra colaboración pues siempre ha sido positiva nació en Madrid España el 22 de noviembre de 1925 licenciado en historia escritor periodista investigador histórico genealogista heraldista cronista rey de armas de la casa Borbondo Sicilias rey de armas de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén comendador con placa de orden Constantiniana de San Jorge en Italia decano de honor del colegio Antoniano de Lisboa gran oficial de la orden de la estrella de Etiopía consejero heráldico de la asociación cubana de la orden de Malta gran cruz de la orden de San Juan Bautista de América y más de una decena de títulos adquiridos más durante su vida un aplauso no está presente para don Fernando Muñoz Altea originario de Parras de la Fuente tampoco se encuentra con nosotros sino que nos estará viendo por internet nació en junio de mil ochocientos de mil novecientos cuarenta y siete esto de manejar fechas antiguas fue distinguido con la presea y diploma Parras dos mil uno por el ayuntamiento se le otorgó la venera y nombramiento de miembro del colegio coahuilense de investigaciones históricas ha sido distinguido también con la presea Parras cuatrocientos ocho autor de más de una decena de libros el cual lo conocimos y nos lo donaba para Family Search nos donaba para la biblioteca tres copias siempre Parras y la Laguna antecedentes históricos en fin un aplauso por favor para Gildardo Contreras Palacios genealogista reconocido por sus diversos trabajos acerca de las familias de Nuevo León Coahuila Texas Tamaulipas sus orígenes documentos censos en fin es un ingeniero químico de profesión que ha trabajado para DuPont y para Pemex él nació en 1938 en Tampico Tamaulipas él está casado es padre de siete hijos y de 19 nietos hasta donde me quedé y de cuatro bisnietos nueve bueno ya ven me quedé me quedé mal un aplauso por favor para el ingeniero Guillermo Garmendia Leal gracias y mañana los esperamos a su conferencia por favor interesante siempre mal ubicado lo pensamos que vive en una isla de Phoenix Arizona su carrera militar en el ramo de la medicina veterano de la guerra de Vietnam ha entrenado como técnico médico de laboratorio trabajando 41 años en el departamento de hematología en Galveston en el hospital San José de Houston y en la corporación de laboratorio americano en Phoenix Arizona un investigador de más de 40 años con una aportación importante de la cual todos los regiomontanos han sido beneficiarios lo conocemos a través de somosprimos.com una de las principales revistas genealógicas en línea quiero presentarles para los que no lo conocen a Johnny Inclan sus obras se encuentran en las principales bibliotecas de los Estados Unidos genealogías extensas documentadas generación tras generación difundidas de forma gratuita a través de internet realmente estamos agradecidos con su trabajo regiomontano de nacimiento se dice chilango por adopción no sé o se dice avecindado en el distrito federal ya no sé cómo decir uno de nuestros amigos entrañables de muchos años fundador de la sociedad genealógica del valle de méxico quien desarrolló los primeros software para obtener ocr es decir el reconocimiento de los caracteres de los microfilmes cuando tratábamos de obtener un lenguaje que pudiera interpretar la letra antigua y hacer la indexación este trabajo y otros muchos más importantes que ha hecho han hecho que José Román González López sea una aportación para la genealogía de México muy importante no puede venir nos acompaña su madre y su hermana para quienes piden un aplauso quizás las aportaciones más importantes de Pepe de Pepe dije Pepe de José Román sea ayudar en la organización del archivo general de la nación una vez que ya pasó que lo sé de la iglesia bueno a darle una estructura de consulta también del distrito federal académico de número fundador de la academia de estudios genealógicos y heráldicos de México ella ha sido académico correspondiente de la academia mallorquina de estudios genealógicos en Palma de Mallorca miembro del instituto dominicano de genealogía miembro de la sociedad genealógica y de historia familiar desde el año 2002 con nosotros colabora autora de uno de los trabajos más importantes y voluminosos que tenemos en cuanto a las familias de por acá ella nos encuentra con nosotros deseamos que esté bien que siga mejorando su salud pido un aplauso para la autora de la sagrada mitra de Guadalajara antiguo guispado de la nueva galicia luz montejano hilton cuando se inició el proceso de microfilmación participó un doctor en historia bastante emblemático que ayudó en la clasificación en la creación del catálogo que ahora utiliza la Family History Library en Salt Lake City Utah él fundó un instituto llamado la sociedad la sociedad americana y latinoamericana de historia familiar él inició sus trabajos en 1969 para la sociedad genealógica de Utah para la que trabajó hasta 1984 ha sido desarrollador de software y un investigador genealógico muy importante pedimos un aplauso para el doctor Lyman D. Platt déjenme tomo aire este es un currículum muy importante y muy extenso economista egresada de la Universidad de Nuevo León en 1968 catedrática universitaria en la facultad de contaduría en la facultad de derecho ciencias sociales en la normal superior en la escuela de turismo ayudó en la elaboración del programa curricular y maestra de catedra de geografía económica ha sido periodista ha sido funcionaria en los tres niveles de gobierno ha participado en una legislatura aquí en Nuevo León durante el año 2002 al 2006 pedimos un aplauso para la licenciada María Concepción Hinojosa Velasco el día de ayer se comunicó conmigo a medianoche la Universidad de Aguascalientes le llamó de urgencia hoy para que se presentara como suplente en un examen para una tesis de doctorado ella iba a estar con nosotros hoy y también nos está viendo a través del streaming de internet es la autora del diccionario biográfico de Saltillo del libro Orígenes de una fundación genealogía de don José García Rodríguez del año 1530 hasta 1992 autora de familias endogámicas de Saltillo y de los altos de Jalisco 1570 1830 y de un libro que me encanta de las panaderías y el pan artesanal de Aguascalientes pide un aplauso por favor para la maestra en historia Marta Durón Jiménez nacido el 29 de septiembre de 1959 ¿quién podrá ser? todos empiezan a mirar ¿verdad? diplomado en desarrollo humano en la Universidad Albert Einstein de Monterrey diplomado en genealogía y historia familiar por el Archivo General del Estado de Coahuila licenciado en desarrollo humano en la misma universidad que antes mencioné autor del libro Remolino de las Conciencias de la investigación genealógica de los González Hidalgo investigación genealógica para el libro Fortaleza de la Mujer Cerralbense ya cerralbo ya es decir algo ¿verdad? decir todo un humanismo singular también del poemario para María Elena que también nos acompaña aquí la motivadora de este libro y también colaboró en la investigación ser y hacer de un espíritu extraordinario de don Roberto M. González un aplauso para Miguel Ángel González Martínez Gracias Gracias. Gracias. Profesor en matemáticas, es el jefe de los proyectos del Archivo General del Estado de Coahuila, es el organizador de las conferencias binacionales de historia México-Estados Unidos. Ha sido colaborador en cientos de revistas y libros. Él ayudó a dar forma institucional a los archivos municipales del Estado de Coahuila y un amigo de varias generaciones de un servidor. Él conoció a mi abuelo, él se relacionó con mi padre y conmigo. Yo pido un aplauso, por favor, para Miguel Ángel Muñoz Borrego. Gracias. Ella ha sido una educadora y una activista de los derechos hispanos. Cofundó una sociedad llamada Society of Hispanic Historical and Ancestral Research. Ella es la editora y publicista de una de las principales revistas en línea, cuya biblioteca para consultar es de 20 años de información histórica y genealógica. Somosprimos.com es como conocemos esa revista. Solicito un aplauso, por favor, para Mimi Lozano Chapa. Licenciada en Derecho por la Universidad Reggio Montana, con su maestría en Leyes Privadas de la misma universidad. Ella ha atendido cursos acerca de la historia del mundo y de los periodos de historia colonial y prehispánica de México en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Ella es una experta en paleografía y documentos de España y de la Nueva España del siglo XV al siglo XIX. Desde 1980, ella ha sido una historiadora e investigadora independiente de la historia del Nuevo Reino de León, enfocándose en el periodo del primer y segundo gobierno de Luis de Carvajal y de Diego de Montemayor. Ella ha efectuado investigaciones en el campo de los criptojudíos, del folclor criptojudío y de las costumbres en el noreste de México. Por favor, un aplauso para la doctora Mónica Marcela Montemayor Treviño. Gracias. 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 Bueno, casi todos me mandaron su currículum en inglés y por eso tengo que pensar las palabras. Disculpenme. Yo creo que cuando diga a qué se dedica, pues ya no hay más opciones más que él, ¿verdad? Doctorado en Genética y Biología Molecular, Genética de Poblaciones, Genealogía Molecular, Genética Forense, Estadística Genética, Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está en el Cuerpo Académico Consolidado, Respuestas Humanas a la Salud y la Enfermería. Profesor PROMEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1984-2016 del CONACYT. Fue investigador titular del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1981-2009. Más de 201 publicaciones de artículos científicos indexados. Ha dirigido o asesorado más de 100 tesis de licenciatura y posgrado. Es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Un aplauso para el doctor Ricardo Cerda Flores. O debo decir Gómez. Fíjate que si ves mi invitación, ahora dice Cerna. Ya me cambiaron tres. Tres de Cerna. Bueno. Muchas gracias. La diversidad. La diversidad. Muchas gracias. 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 Nacido en Montemorelos, Nuevo León, el 28 de septiembre de 1943. Estudió en el heroico Colegio Militar de 1964-1967. Recibió las condecoraciones de perseverancia quinta, cuarta, tercera, segunda y primera clase y especial de 35 años y de la Legión de Honor. Prestó servicios en el ejército durante 36 años sin interrumpido, 15 años en la investigación genealógica. Ha participado como conferencista y asistente en las principales conferencias del noreste. Miembro de la Asociación del Heroico Colegio Militar de la Legión de Honor, del Patronato del Museo de la Batalla de la Angostura de Saltillo, de la Asociación de Amigos de la Batalla de Monterrey, 1846, de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, miembro honorario de la Sociedad Genealógica y Historia Familiar de México y de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León. Exponente de Artículos Militares en el Valle del Pilón, en Montemorelos. Nuestro Teniente Coronel, Intendente Retirado, Ricardo Raúl Palmerín Cordero. ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes. Nació en la Ciudad de México, 48 años de edad, dos hijos. Actualmente es presidente de misión en la misión México-Ciudad Juárez. Él fue gerente de Historia Familiar para FamilySearch México-Centro y Sudamérica. Un gran amigo, le quedará un año más de misión. Pido un aplauso por favor para el presidente, ese es su título eclesiástico, para el presidente Rodolfo Derbez Lozada. Doctor en Historia, director del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana, Campus Laguna, cronista de la Ciudad de Torreón, investigador, posee un título nobiliario, es miembro de las organizaciones genealógicas y nobiliarias más importantes de España y Latinoamérica. No se encuentra con nosotros por motivos de salud. Solicito un aplauso para el doctor Sergio Antonio Corona Páez. Nació en Allende, Nuevo León, el 16 de marzo de 1939. Ha sido subdirector de Administración en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México de 1977-1979. Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, desde 1986 a 1991. Presidente municipal de Allende, Nuevo León, 1991-1994. Diputado local por Nuevo León, de 1994 a 1997. Autor de uno de los libros que más me ha costado leer de principio a fin. Un gran libro que compila los ríos de la vida. Un aplauso por favor para don Jorge Salazar Salazar. Además, él nos ha ayudado a consolidar nuestro nombre en el acta constitutiva. Él y su familia han sido colaboradores de nosotros de muchos años. Los resultados de ADN de don Jorge nos han sido muy valiosos. Es algo que posiblemente no mencionamos por la falta de tiempo, pero usted recordará, ¿verdad? Así como los de Luis también, son muy interesantes sus resultados. Finalmente, nuestro último miembro homenajeado. Después de lo cual, yo pediré que los integrantes de la mesa de honor sean los primeros en salir hacia el lugar del brindis, seguido de nuestros homenajeados y después de ellos, todos los demás. Tampoco se encuentra presente, pero ella porque vive en Madrid, España. Especialista en Relaciones Públicas Online en el ámbito genealógico hispano. Directora de la Primer Jornada Mundial de Indexación. Trabajó para Ancestry.com. Organizadora de la Red de Antepasados en el canal de YouTube. Codirectora y profesora en Hispagen. Conferenciante. Manager en la Red de Antepasados. Ella es egresada de la Escuela Marqués de Avilés de Diplomados en Genealogía Heráldica y Nobiliaria. Diplomada en Genealogía y Heráldica en el 2013 en la Universidad Nacional en Argentina y licenciada en Arte Dramático. Y socio de la APG, de la que casi todos somos integrantes, de la Asociación de Genealogistas Profesionales. Pido un aplauso, por favor, para Sonia Mesa Morales. Bien, entonces, antes de salir, permítanos los homenajeados, van a posar para una fotografía. Seguimos tus instrucciones, Félix. ¿Qué hacemos? Vente para acá. Si gustan levantarse de las sillas, ahorita vamos a acomodar la primer fila aquí al frente. Y ahorita se vuelven a sentar. Gracias. 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 Gracias.